¡Hola mi gente bella! Buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Ok, ok, ok. El... Eric, ok. I am... I am from... No, hombre. No, estoy molestando, bicho. Imagínese, yo soy de aquí de una chifurnia a usted, pero puedo contestarle un poquito del English porque más o menos yo lo puedo hablar. Más o menos, pero no tanto. Dice, what did you favorite hobby? Hobby, hobby. Ay, my hobby, favorite. Mi hobby es... Tik Tok. Las pupusas se pusieron... Hola, Madeline, muy bien. Se te entendió mejor que... Amo eso. Ok. I am from El Salvador. My name is Jocelyn. Tik Tok and more Tik Tok. Oh, yes. Tik Tok and more Tik Tok. Yes. Dice... Ay, espérame. You... Solo no entiendo sisters. No sé si me quiere preguntar qué sí, cuántas hermanas tengo. One, two, three, four. Four. Four sisters. Dice... Dice... Tu single... Tu single... Single... Siento que... Que... Que ya sé qué significa, pero no... No sé, tengo miedo a responder. Dice... What is your... ¿Cuál es tu segundo nombre? O ¿Cuál es tu apellido? No sé, pero solo sé que dice name. Es que algunas cosas yo las cacho, pero no las puedo descifrar al instante. Deme en tiempo. Este... Yeses, sí. Ya sé. Oye, vos y la date son hermanas. Yes, it's my sister. Sí, yeses, va. Yo sabía que el single era como algo de soltera o algo así, va. Pero no le había captado muy del todo. Son tres hermanas, Jocelyn. Somos cuatro hermanas. Ok. Yo tengo tres. Dice... Money, keys for you. Eh? No. Thank you. No sé qué dice así, pero... Dice... Jocelyn, I... How... Who... Bueno, a ver si la puedo leer. Dice... Jocelyn, I... I want to make a... I know you. Como myself. Myself, ¿verdad? Como misel. Misel de aló. Dice... How are... What are you doing? No sé qué significa, pero ya lo he escuchado. You like... Oh! Real G, gracias. Thank you, Real G. Thank you for the pistolita. Gracias. Gracias, Real G. Ay, solo porque estoy hablando de inglés, ¿verdad? Stephanie, gracias. Dice... Espérenme, que estoy hablando aquí en inglés. Espérenme, espérenme, que no estamos hablando en inglés. Dice... Your English is every good. You should I do every good pupusas. Ah, ok. Um... Thank you. Thank you. Are you... My someone? No sé. Ah, ya ven que sí se diga qué significa myself. Yo más o menos, más o menos lo mastico, pero no lo puedo... O sea, no lo descifro como del todo. Dice... What is your favorite sister? Que si quieren a mi hermana favorita. Pues no tengo, porque todas me caen... Ah, me entero. No, sí tengo hermana favorita. No, mentira, no tengo hermana favorita. Todas las quiero igual. Ah, Real G me tiró two pistolets. But for Real G should have a thing with the fluency. No lo entiendo, Pilar. Ahí sí, ya no le entendí nada. Mira, ni una. Solo... Solo yo sé que es tú. Este... Ya, sí, ya no le entendí. The Goon se dice... Yo digo así como... Dice Real G for a lie. Anuel Brr, bebecita Brr. Este... This is your sister. Ah, yes. How old are you? How old? Ay, no sé qué dice. Yo es que a mí me gusta el inglés, bicho. Hablamos inglés, pues. Bye, bicho. Vamos a ir con reto de velocidad. Es mi reto de velocidad, estoy loca. Vamos a ir con reto. Para que esto se ponga más interesante. Vamos ahorita al que... Al que vaya perdiendo... Al que vaya perdiendo se va a quedar callado. Mira si la está molestando. Obviamente ella no va a querer gente que le llegue a comentar cosas que... Que... Que pues sí va. Que a ella no le agrade, no le guste que le pregunte, no sé. Obviamente ella se conecta aquí para dialogar, interactuar con ustedes. Pero igual... No, o sea, no está la obligación de contestar todo lo que le pregunte. Después de los 100 puntos. Después de los 100 puntos. Después de los 100 puntos se cae. Bicho, no dejen que me callen allá del otro lado. Nadie me va a venir a callar, yo sé. Es como le decía, si ella lo bloqueó es porque... Jorge, gracias. Cállese. Por fin, Jorge, gracias. Estaba tan sola. Mantengamosla así callada. Pero ahorita voy a hablar de ella. No, eh... Obviamente si yo estoy aquí tranquila. Hablando con ustedes. Vienen y me... ¡Está con iglesias! Ahora pues sí, chicos. Estamos hablando en inglés. Hello, beautiful Jocelyn, my lover. ¡Woo! Calladita, calladita. Pues sí, como les decía. O sea, obviamente. Si yo estoy hablando aquí tranquila con ustedes. Me estoy distrayendo de todo. Pero igual. Si viene alguien y me comenta algo que tal vez. No sé, no me agrada. No quiero contestar. Y siguen, insisten, 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 insisten. ¡Qué fue! Jorge, gracias Pues sí, como les decía Entonces obviamente a mí pues me va a colmar la paciencia Gracias Jorge, Jorge gracias Me va a colmar la paciencia, me va a quitar la tranquilidad Si yo les digo no, es que no estén preguntando cosas Es que pues sí, hablemos aquí de algo más No sé qué, sé yo Y alguna persona insiste, insiste, insiste o deja comentarios pues que no son agradables Entonces pues uno llega como que al punto de que va Si lo que quiere estar aquí haciendo es Tratar de molestar O sea, molestar en el sentido de Porque no quiere que le estén diciendo eso Jorge, gracias Porque no quiere que le estén diciendo eso O sea, decirlo más así como que a propósito Entonces tienen que entender Hay cosas que no se preguntan Hay cosas que no se dicen Ella no está en la obligación de contestarles O sea, todo lo que le pregunten Y pues Pobrecita, se quedó muda Está volviendo loca Me acordé de lo que me dice la campanita Sí, es mi hermana Mire gente, yo no hablo de la vida ajena Aquí venga a preguntarme cosas mías Cosas mías porque yo no hablo de nadie más Me va a odiar No Jorge, ya va a ver que no Gente, vamos Mantengámosla así callada Porque para que esta bicha se quede callada Está un poco difícil Casi siempre voy a ser yo la que me voy a quedar Con la boca cerrada No Jorge La diócelín no Lo voy a perdonar Cabal, hay que aprovechar nuestra juventud Vivir sanamente ¿No tienes familia a la Heidi? Sí, sí somos familia Salimos primas O sea No, no primas, hermanas Pero No primas, hermanas Pero sí Sí somos familia Gente, ya nos alcanza ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima